El panorama político en estos últimos días, ya portas y todos un poco mirando lo que va a suceder hacia las primarias, ha tenido un gran tema de debate, qué es lo que sucede con el centro político particularmente. Esto también ha sido parte de los énfasis que se ha puesto en los análisis que se hace en la oposición. Vamos a conversar respecto a lo que sucede con la democracia cristiana. Es por eso que nos acompaña el actual diputado y además también senador por este partido, Juan Carlos Latarro. Muchas gracias por estar junto a nosotros, diputado. Buenas tardes, con tu saludarte. Y en campaña senatorial también. En campaña, absolutamente. Bueno, pero hablemos respecto a lo que sucede de este llamado de distintos sectores que se hace al centro político. Particularmente hay muchos análisis y ahí se habla del rol que podría tener la ADC, si es que eventualmente después de las primarias está ya la candidatura de Michelle Bachelet. Y en el día de hoy también escuchamos las palabras del presidente de su partido que señalaba cualquier nueva mayoría debe contar con la ADC. ¿Cuál es su opinión respecto al tema, al rol que podría tener la democracia cristiana? Bueno, lo primero que yo quiero es destacar un hecho. Yo creo que en Chile la mayor parte de la gente se siente como parte del centro político, de los sectores de ingresos medios, la clase media, de la gente que intenta salir adelante con un gran esfuerzo familiar y que ve en el Estado chileno un espacio importante donde puedan organizarse sus inquietudes. El centro político en Chile sin duda es el espacio que ha ocupado la democracia cristiana preferentemente en los últimos 30, 40 años. Y entonces la pretensión de que se puedan aproximar al centro otros sectores es comprensible porque no cabe ninguna duda que no existe ninguna posibilidad de un gobierno que le dé garantías de estabilidad política, de condiciones propicias para su desarrollo económico, para el fortalecimiento de las iniciativas que respondan a las mayores inquietudes sociales, que no tenga fuerza en el centro político. ¿Usted cree que esta elección presidencial también pasa por ahí? Porque muchos hacían justamente el análisis que muchos de los sectores, por ejemplo, de la democracia cristiana o de este centro se habían ido con Sebastián Piñera y es por eso que había ganado la elección. Y están muy frustrados. Aquellos que efectivamente en un momento determinado pensaron que el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de la derecha, podría ser una buena opción para sus inquietudes desde el centro político, desde el centro, como lo ha nominado el propio candidato Longueira, al centro social, se equivocaron. Y yo creo que esa es la gran frustración que tiene el propio Longueira cuando él convoca al centro social, al centro político, es porque se da cuenta que evidentemente la posibilidad de gobernar requiere un respaldo en el centro político. Y eso también va a reparar, obviamente, la oposición. O sea, no hay posibilidad de gobierno con un gobierno de izquierda. La centro izquierda, el papel del rol del centro político, que nosotros legítimamente hemos pretendido destacar en nuestra tarea como partido durante toda nuestra historia, sigue siendo fundamental en la política chilena. Diputado, y en ese sentido, y pensando en lo que usted dice, el rol o lo clave que puede ser el centro político, ¿qué va a suceder en las primarias, por ejemplo, si Claudio Orrego no logra una votación importante, pensando que muchos auspicien, o finalmente han estado apostando que puede haber un triunfo bastante importante de Michel Bachelet sobre los otros candidatos? Y algunos también dicen que aquí la disputa está entre si Claudio Orrego sale segundo o sale tercero, que eso puede cambiar mucho el panorama. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tan determinante va a ser la votación que saque Claudio Orrego en las primarias respecto a este tema que se ha dado estos últimos días? Mira, yo creo que el supuesto de que Michel Bachelet va a ganar las primarias de la oposición es bastante realista y yo creo que efectivamente la disputa entre Orrego y Velasco particularmente tiene algún sentido político, pero yo creo que no se juega ahí solamente una señal política relevante para el futuro. Yo creo que no tengo ninguna duda de que Orrego tiene una potencialidad, una fuerza, tiene un discurso, una condición de representación de un sector político mucho más fuerte que tiene Velasco y sería bastante extraño que Velasco pudiera ganar a Orrego. No lo creo. ¿Y si juega así pierde fuerza la democracia cristiana? No, no, porque ahí es donde yo quiero hacer el énfasis. Y esto va como mensaje al señor Jaime Quintana, presidente del PP. La fortaleza del gobierno futuro no está en el resultado de esta primaria, está en el resultado parlamentario. Y yo le quiero garantizar a quien quiera ser presidente de Chile en las próximas elecciones, cualquiera sea su color político, que si no tiene respaldo en el parlamento, no puede gobernar bien. Y eso vale para, desde luego, la oposición. Y yo creo que no lo tiene claro a lo mejor el presidente del PPD, pero sí lo tiene claro Michel Bachelet. Y sí lo tienen claro el resto de los candidatos de la oposición. Aquí la opción de centro izquierda no se resuelve solo en función de una elección primaria que ha sido convocada precisamente para garantizar un gran espectro de apoyo a una opción, a un liderazgo como el que tiene, eventualmente en este caso, con mucha certeza, Michel Bachelet. Pero ese liderazgo es también patrimonio nuestro, es patrimonio también de la democracia cristiana. O sea, si Michel Bachelet piensa que su liderazgo a nivel nacional tiene que ver solamente con la decisión que le dan los que hoy día son adherentes del Partido Socialista, del PPD, del equipo cristiano, del PC, se equivoca rotundamente. Entonces, su liderazgo tiene que ver con el rol que también nosotros como democracia cristiana estuvimos acompañando a su gobierno. Diputado, y en ese sentido, ¿cómo se va a dar esa lógica para ver el rol que va a tener la democracia cristiana cuando justamente también el presidente del PP ha señalado los temas programáticos ya están, muchos dicen que tiene un giro claro hacia la izquierda? ¿Cómo se van a incorporar esas ideas de la democracia cristiana cuando en esta primera etapa no han estado? Bueno, yo creo que los giros programáticos de la candidatura de la oposición no están planteados todavía sobre la mesa, no están resueltos. O sea, si alguien cree que porque hay una primaria en la que se gana por un porcentaje importante unos a otros, dejan de tener vigencia nuestra convicción al respecto del rol que le corresponde al pensamiento humanista cristiano en la política, se equivoca rotundamente. Yo creo que la fortaleza de lo que hagamos en el futuro tiene que ver no solamente con una propuesta de gobierno en la cual nosotros vamos a participar, con certeza, sino que además tiene que ver con lo que ocurre en el Parlamento. Y eso yo lo quiero reivindicar categóricamente. Por lo tanto, pero usted la primaria no es lo clave con respecto al rol o al peso de la democracia cristiana. No, para nada. O sea, la primaria es importante, pero lo trascendental en el rol de la democracia cristiana y de cualquier otro partido político formando parte de una coalición se juega en el Parlamento. Y yo, en ese sentido, creo que la democracia cristiana tiene una situación bastante auspiciosa en lo que va a ser su resultado parlamentario. ¿Y usted qué opina de tener que estar compartiendo el gobierno con el PC de también en esta etapa, si es que sale electa Michelle Bachelet luego de las primarias, tener que estar también viendo ciertos temas programáticos? Bueno, mira, yo a propósito de cosas programáticas, quiero felicitar la propuesta de crear una universidad estatal en la sexta región. Esa es una propuesta que hemos venido planteando yo particularmente durante muchos años, que es parte de la necesidad de una identidad en la sexta región. Y por eso quiero destacar ayer la expresidenta Bachelet en sus planteamientos, y hoy día lo ha reiterado, plantea dos nuevas universidades estatales. Una de ellas en la región del Libertador Bernardo Jínez, y yo quiero apoyar categóricamente esa opción porque es muy importante. ¿Le hubiese gustado tal vez que esa propuesta hubiese venido del candidato de su partido? Mira, yo creo que ha estado presente, pero como una inquietud, más que como una propuesta concreta. Yo creo que en el contexto que se ha planteado hoy día es evidentemente muy categórica y nosotros vamos a estar en esa posición. Volvamos al tema también del PC, de que esté en un futuro gobierno de la oposición. Para usted particularmente, como representante de la democracia cristiana, ¿qué significa eso? Bueno, primero, yo no estoy entre aquellos que creen que el PC es como un monstruo que está ahí latente y que nos mete miedo. No, yo no estoy entre ellos. Yo creo que el Partido Comunista de hoy no es el mismo Partido Comunista histórico frente al cual se desataban siempre estas campañas del terror, en las que incluso uno mismo eventualmente se asustaba. No, hoy día estamos frente al Partido Comunista que no tiene esta historia, este vínculo internacional que lo hacía temeroso porque mucho de lo que estaba planteando no tenía que ver con la realidad del país, sino que venía, por decirlo así, dictado desde el extranjero. El Partido Comunista hoy día es un partido que está presente en los frentes de masa, que tiene un conjunto de dirigentes que muchas veces son destacados en el movimiento estudiantil, en el movimiento social, en el sector de trabajadores. Y la pregunta es, si nosotros los chilenos creemos que un sector como ese que tiene un porcentaje, no tan grande, pero tiene un porcentaje de gente que lo acompaña, es bueno que esté dentro o fuera del sistema. Yo estoy entre los que creen que tiene que estar dentro del sistema. ¿Para usted no tiene mayores problemas o puede convivir la democracia cristiana con el PC? Dentro del sistema significa que estén en el Parlamento, hoy día están. Que participen del juego democrático. Pero, por ejemplo, con la representación en el gobierno, con ministerios. A mí personalmente me parece que eso lo tendrá que definir quién es el día de mañana, tenga la responsabilidad de gobernar. Pero yo no voy a caer en la... Perdóname, lo quiero calificar. Esa soberbia absurda del ministro de Hacienda, que con motivo de la celebración del Día Nacional del Comercio, en la que yo era el único parlamentario que estaba presente, por eso reaccioné y le hice presente mi molestia. Él dijo que la desaceleración económica del país era producto de que se estaban planteando asambleas constituyentes. Por favor, yo creo que eso es campaña del terror. Y la estabilidad económica que tiene el país, la estabilidad democrática que tiene el país, es una responsabilidad de todos sin excepción. La hemos construido entre todos. Vivimos un periodo muy difícil en nuestra historia y felizmente hemos logrado ir consolidando un régimen democrático. Pero siguiendo esa lógica, diputado, tal vez algunas declaraciones de personeros de la democracia cristiana señalando que la única forma de asegurar la gobernabilidad o la estabilidad pasa porque la ADC tenga un rol clave. ¿No es también un poco jugar en ese juego, decir si la candidatura de Michelle Bachelet, si esquerdiza mucho, pierde tal vez la posibilidad de tener un gobierno que no pase por estas llamadas que se hacen desde otros sectores de que finalmente hayan crisis, de que hayan situaciones complejas, ¿no es caer un poco en esa misma lógica? No, yo creo que es simplemente reafirmar algo que tiene una lógica brutal y es que Chile es un país donde es necesario generar consenso, grandes acuerdos, acuerdos mayoritarios. Y en esos acuerdos tiene que estar el centro político. Y el centro político se disputa en imagen pública, en imagen política. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando Sebastián Piñera pretendía ser el candidato a la derecha hablaba de la centro derecha, pretendiendo objetivamente canalizar sectores del centro político. El centro político es clave en la capacidad de gobernabilidad futura en nuestro país y ese rol hoy día en Chile no lo tiene la UDI, es una pretensión ridícula, lo tiene claramente la democracia cristiana chilena. Diputado, y si es tan clave, ¿por qué da la sensación entonces que la ADC en este proceso está un poco más disminuida o tiene menos fuerza? También sabemos que hay una baja, hay un importante número de parlamentarios respecto a la votación, a lo que sucedía en los años 90, cerca de 15 puntos menos de personas que se sienten identificados con la democracia cristiana. Si es tan clave el centro, si todos están apostando ahí, si todos están mirando y la ADC se siente representante de él, ¿por qué en esta pasada se ve un poco como disminuida o con menos fuerza de lo que tenía antes? Yo no veo que esté disminuida, nos estamos frente a un proceso político que conlleva una primaria. En esa primaria estamos, por decirlo así, enfrentando un liderazgo que tiene una fuerza tremenda en el país como el de Michel Bachelet. Y eso a mí no me parece malo, me parece que es un hecho real. Más aún, insisto, y lo he dicho muchas veces en la Junta Nacional de mi partido, que ese liderazgo que tiene Michel Bachelet es también patrimonio de la democracia cristiana. Y cuando ella dice que es líder solamente de un sector, en mi opinión, se está equivocando. Porque hay mucha gente nuestra que ve también que su gobierno, con temas como la protección social y otros que son temas nuestros, logró una gran adhesión nacional. Entonces, termino. Yo digo, esa primaria la estamos enfrentando porque además ella misma planteó en su momento, todos planteamos, que era bueno legitimar la candidatura a través de unas primarias. Y nosotros teníamos que marcar nuestro sello. Y Claudio Orrego ha hecho un aporte extraordinario en esa línea. Por eso es que vamos a votar por él y vamos a apoyar su candidatura en la primaria sin perjuicio de realistamente entender que lo más probable es que sea triunfante Michel. ¿Y usted ve ese convencimiento en todos los partidarios de la democracia cristiana? Porque también puede ser que uno de los efectos justamente de esta cierta reticencia, de algunos que primeramente señalaban que era un error tal vez la candidatura de Claudio Orrego, puede haber sido uno de los costos... Yo entre ellos. Sí, puede haber sido uno de los costos tal vez de este análisis que se está haciendo ahora, del rol que podría tener en esta nueva mayoría. Pero nosotros estamos en este proceso y yo creo que no vale la pena mirar más atrás. Yo podría rescatar mis opiniones propias respecto a todo este proceso. ¿Y ahora usted está convencido de que es buena la candidatura de Claudio Orrego? O sea, yo creo que Claudio ha hecho un aporte extraordinario. Lo ha hecho con una tremenda fortaleza personal. Ha marcado muy bien algunos puntos de vista que van a estar presentes en la política chilena, cualquiera sea el resultado de la primaria, y que no se resuelven por mayoría. Porque aquel que crea que una mayoría eventual le puede imponer al país su forma de pensar, se equivoca. En Chile, lo que nosotros tenemos que crear son normas, un marco jurídico que permita que todos puedan ser respetados, cualquiera sea su forma de pensar. Aquí no estamos definiendo en la mayoría si el día de mañana se hace o no se hace tal cosa, porque eso no ocurre así en la política. Y la mejor prueba es que para gobernar durante estos años el gobierno a veces ha tenido que recurrir al voto de un par de independientes que no son tan independientes, a veces, en fin, y no conforma una mayoría nunca. Nosotros, la democracia cristiana, no somos tres o cuatro parlamentarios. No, es un grupo importante, como otros partidos también, por cierto. Y eso es lo que garantiza estabilidad para gobernar. Y para finalizar, me gustaría solamente también conocer su opinión respecto a lo sucedido con la salida de los ministros, el exministro de Cultura, Luciano Cruz Coque, y también Joaquín Lavín. Ahí hay dos apuestas. Por una parte, el ministro Joaquín Lavín llegaron a los sectores más sociales, escuchábamos también las palabras de Pablo Longuera diciendo el centro social, y por otra parte, la figura de Luciano Cruz Coque busca el mundo más independiente. ¿Qué lectura usted hace de esa salida y también de estos, podríamos decir, rencillas internas si fue o no apresurada? ¿Van a cumplir algún rol? ¿Pueden darle algún otro énfasis a las campañas en el oficialismo? Mira, yo creo que se juega más bien con imágenes que con la realidad, porque yo respeto, desde luego, a Joaquín Lavín en lo que ha sido en su imagen personal, pero veo en consecuencia, él no puede reivindicar que él va a ser el representante del centro social, de las inquietudes sociales, porque viene del Ministerio de Desarrollo Social, cuando estamos enfrentando un escándalo como el de Instituto Nacional de Estadística, donde se han manipulado las cifras, afectando profundamente lo que sean las políticas sociales futuras. Y en el caso de Cruz Coque, yo lo veo como un personaje muy apreciado en el mundo artístico, probablemente, pero que no tiene una gran capacidad política. Desde luego, Alamán es muy superior a lo que pueda significar el aporte que le da a Cruz Coque. Yo creo que es un tema de imágenes y creo que es un abandono del gobierno y eso me preocupa. O sea, me parece que el presidente Piñera se debe sentir re mal cuando dos personas que supuestamente tienen buena imagen externa se levantan del gobierno a una campaña cuando quedan seis, siete, ocho meses de gobierno. Yo creo que Piñera está quedándose muy solo, muy solo. Le queremos agradecer muchísimo por haber estado junto a nosotros.